Crash Bandicoot Al fin, yo, el gran Neo Cortex Te tengo donde quería Y el golpe de gracia Calla, Bobo Acéptalo, Entropy No lo vas a conseguir, de nuevo Al menos Uka, Uka y yo intentamos sacarnos de esta prisión Paso de escuchar tus divagaciones como un pasmarote otra eternidad Y tu forma de masticar ¿Muerto? Déjalo, ya ha cumplido Un enorme poder ha despertado Crash Me temo que esto augura un suceso de dimensiones terribles Siento que proviene de Cumbre Insanity ¡Vamos! ¡Deprisa! Crash 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 ¡Vamos! ¡De prisa! ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ¿Qué pasa? Nos gusta el Death Metal. ¡Sóscopo! ¡Gracias! ¡A poquito más! ¡Nada deba- ¡El espectáculo debe continuar! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vale! ¡Te daré más bombo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Aguantad! ¡Ya llego! ¡Suscríbete! ¡Aguantad! 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 ¡Urrra! ¡Vamos! 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 Muchísimas gracias. Espera, Tauna... Se te ve... diferente. No eres de nuestro universo. Me alegro de veros a todos. ¡Cuánto tiempo! Perdimos el contacto en tu universo. Sí, sí, supongo que sí. ¿Es que nos morimos? ¿Cómo? No, no, para nada. ¿Cómo van las cosas en vuestra dimensión? Lo de siempre. Científicos malvados que buscan el control interdimensional. ¡Ah, vaya! ¿Y qué buscáis? Gemas, cristales... Máscaras. ¡Anda! Bueno, pues mucha suerte. ¡Eh! ¿No te apuntas? Soy un alma libre. Pero os ayudaré siempre que pueda. Es más, ya lo he hecho. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Acano! ¡La materia oscura! ¡Cuidado, Crash! ¡Pesa más! ¡Bien! ¡Estás despierto! ¡Bien! ¡Dos máscaras! ¡Faltan dos! ¡Ya me he calmado un poco! ¡Poponte que antes estaba un 100% nervioso! ¡Y ahora un 97,88! ¡Sí! ¡Bandicoots listos para ayudar! ¡Bandicoot! ¡Bandicoot! ¡Mmm! ¡Seguir! ¡Directo y conciso! ¡Me encanta! ¡Estatus! ¡Faltan dos! ¡Faltan tres! ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Jalicops! ¡Me he sensado! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! A veces creo que sois mis únicos amigos y luego me doy cuenta de que no es así. ¡Suscríbete! 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 Formamos un nuevo equipo Si sobrevives a mi prueba y yo Y si disfruta de la recompensa Formaremos un mejor equipo Sí, eso 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 Pero si estáis aquí Ahora vuestro premio No te muevas mientras pruebo esto ¡Alto! ¡Por la ciencia! ¡En la cara no! Necesito saber si esto es letal Volad, ¡Volad, mis marionetas, ¡Volad, mis marionetas, ¡qué latinosas! ¡Bobadas! Disfruta del viaje Esto tiene b-b-b-b-botulinum extra. ¡Sí! ¡Rezumad! ¡Hasta la victoria! ¡No! ¿Por qué? La gente no me toma en serio. ¡Gracias! ¡R vedad! ¡Suscríbete al canal! ¡ Ireering! ¡Gracias! ¡Ah! 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 Y ahora, como prueba definitiva, mi cólera reptiliana. ¡Ah! ¡Mi cloaca! ¡Ah! 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 ¡Para va! ¡Salgamos de aquí! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh! 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 Oh! ¡Oh! 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 ¡Para vaya! ¿Pero qué tenemos aquí? ¡Cansado y hasta el gorro de esa bazofia de papá Quiropteo! ¡Ven a Delicias Tingo! Los platos de Delicias Tingo no se pueden definir como comida. No nos hacemos responsables. Comer en Delicias Tingo puede producir cansancio, olor corporal, pasión por el riesgo, pensar mucho en su tío, aumento en pérdida de apetito, aislamiento de familia y amigos, irritación de la piel, hastío, fugas en los orificios, aumento de orificios, cajas fuera del restaurante, recordar a esa chica de clase, cómo le irá la vida, serás feliz. ¡Y vómitos! ¡Gada de zapatos que pusiéramos! ¡Toca limpieza de primavera! ¿Saltar en una caja TNT? ¿Qué soy? ¿Un Bandicoot? ¡Suscríbete! ¡Ah, malditos! ¡Pienso acabar con todos vosotros! ¡Oh, con lo que me había costado coser los manteles! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Te ayudo! ¡Gracias! Shbandicoot, tú me desterraste al pasado, pero eso me dio más tiempo para planear mejor tu final. Estaré en lo alto de la montaña. No te congeles de camino. Vaya, se ve que te tiene algo de manía. Pero ¿cuántas veces has machacado ya a ese pringao? Tres. Sí, solo tres. Vaya, creía que eran más. ¡Algo tiene más! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¿Qué te parece eso? Gracias por ver el video. ¡Suscríbete. 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 ¿Qué pasará si le doy a todos los botones a la vez? ¡Otra vez no! ¡Malditos Bandicoots! ¿Vamos a seguir así toda la vida? Dime, Crash, ¿se acabará este ciclo sin fin? Sabía que eras incapaz de completar la más sencilla de las tareas. Ríete, es igual. Me retiro. Si quieres algo, estaré en una isla tropical. Solo. ¿Qué cosas? Por suerte, ya no necesito tu ayuda. Tengo un nuevo socio. Un nuevo plan. ¿Has estado conspirando a mis espaldas? Así es. El generador de grietas supera holgadamente tu escasa imaginación. Tú te contentabas con gobernar el espacio-tiempo, pero yo prefiero empezar de cero. Borrón y cuenta nueva. Voy a reiniciar la línea temporal y recrearla a mi gusto. Me convertiré en un dios. De modo que ni tú, ni esas máscaras bobas, ni esos marsupiales entrometidos existiréis. ¿Ese vanidoso quiere borrarme a mí del mapa? Que lo intente después de que le meta ese diapasón por el... No, si nosotros podemos impedirlo. Parece que tenemos un enemigo común. Quizás sí que se acabe este ciclo sin fin. ¿Eh? Vale. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 A ver si les gustan los ajustes de mi pistola láser a esos depredadores prehistóricos. Se rieron cuando le añadí la bloquificación. A ver quién se ríe ahora. ¡Yo! ¡Suscríbete! ¡Uuuh! ¡Otta! ¡No! 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 Nunca he tenido una guarida en un volcán ¿Es lo que se lleva aquí? Tengo mucho que aprender Mejor creo que paso de guaridas en volcanes ¡Me arcen los pelos de la nariz! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Pasad del quejica! Siempre está deprimido. Eso, pasad de mí, no importa. Nada importa. Con Ikaika ya tenemos las cuatro máscaras. ¿Ahora qué? No podemos cerrar las grietas hasta que paremos lo que las abre. Entonces a por Entropy y su querido generador de grietas. Pues vamos a darle su merecido a ese Entropy. ¿Una ayudita? ¿Dingo Bay? ¡Tranquilo! Si viniera a luchar, ya os habría machacado. Viene conmigo. Me lo he encontrado en medio de todo este rollo espacial, ya sabéis. Sí, intentaba volver a casa. Estaba disfrutando de la buena vida. Ya veo. Nuestro malo también está cambiado. ¿Tipo malo? ¿Calla Nethium? ¡Pero señor! ¡Pagotas, paciencia, Oxide! ¡Pero! Déjame. Seguro que este insecto sabe obedecer. Entropy. Viaja al planeta Bermuda. Vigila las naves que se acerquen al generador de grietas. No quiero ningún intruso. ¡A sus órdenes, maldad! ¿Qué forma de dirigir nuestros asuntos? ¡Claro! Igual que tú. ¡Pero! 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 ... ¡Ada de la boca! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Yo me ocupo. Pero... Somos un equipo. ¡Uy! ¿Qué me he perdido? ¿Polifones? ¿Qué ha pasado con mi cara? O. ¡Muchas un señor! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Bueno! ¡Juraría que había aparcado justo aquí! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¿Qué sucede heroína? ¿No has podido tu son... ¡Suél Zala! La última vez que acabé con sus amigos, gritaba que daba gusto Maravilloso ¡No! Vamos a jugar un poco, os daré algo de ventaja A ver de lo que sois capaces en equipo ¡Despierto! ¡Seguir! ¡Un portal interdimensional! Suceso de dimensiones terrible Control interdimensional ¡Comet! ¡Comet! ¡Comet a una estupidez! ¡Aplauso a Rafa! No, no, no vienes de nuestro universo Soy, soy Soy un alma libre ¡Astónde está! ¡Bandicot! Me refiero a todo. Se acabará este ciclo sin fin. De una vez con nuevo sonido. Conspirando a mis espaldas. Se acaba este ciclo sin fin. Y de la mano de la mano. No podemos cerrar la pista. Se acabará este ciclo sin fin. Se acabará este ciclo sin fin. ¡Dios! En mi universo, los Bandicoot son una plaga. Los exterminamos como si fueran moscas. Oh, qué moderno. Cuéntame más. ¡Chau! ¡Toma, Chau! ¡Nos vemos! El cachorrito ha conseguido volver a casa. Acabemos con ellos. ¡Activa los láseres de seguridad! ¡Basta! ¡No me va a engañar un pulgoso! ¡Es tu fin! ¡No! ¡Aplastaré a este bicho! 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 ¡La conseguimos! ¡Sí, en equipo! ¿Qué sucede? ¿Eres incapaz de completar la más sencilla de las tareas? Por suerte, ya no necesito tus... ¡Bufones! ¡Ayuda! ¡Y ahora, a cerrar esos agujeros! ¡Sí! ¡Hey! ¡Eh! ¡Lo he pasado muy bien! ¡Pero me gustaría volver a casa! ¡Claro! Todo está en orden. Y te llevaremos donde quieras. Después de un descansito. Ahora, de momento puedo llevaros a la capital culinaria de este universo. ¡Cat neón! ¡Chimichangas! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 A ver si estos engreídos saben cómo se ahuma un buen filete. ¡Suscríbete al canal! ¡Vaya! ¡Mejor no pensar en eso! ¡Oh! ¿Significa eso que tengo potencial como franquicia? ¿Que soy una franquicia? ¿Podría abrir un restaurante en un aeropuerto? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pero si abro una franquicia ahora porque he visto una en mi futuro... ¡Oh! ¡Qué dolor de cabeza! A ver cuál es la especialidad local. Espero que sea algo picante y frito. ¡Suscríbete al canal! ¡Esoscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! 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 Y ahora tengo que detenerme. ¿Otra vez? ¿Es que no pilláis la indirecta? ¿O lo pilláis? ¿Quién anda en mi frecuencia secreta personal? ¿Eh? ¿Quién es este impostor? ¿No reconoces tu propio rostro? Vengo del futuro para advertirte. Si intentas convertir a Crash Bandicoot en general de tu ejército, te irá mal. La máquina rechaza... ¡Villano! ¡Impostor! ¡Embrio! ¡Los guardias! ¿Por qué no me hago caso? ¡Escuchad, lacayos! ¡Hay un córtex impostor sueldo! ¡Es idéntico a mí! ¡Mirada cruel! ¡Plátanos pasados por labios y piel de roedor con impericia! ¡Doctor! ¡Viva! ¡Sí! ¡No! ¡Suscríbete! ¡Mirada cruel! ¡Sí! ¡No! ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 No es una valoración, pero no hace referencia a Delicatesen. ¡Qué tranquilidad! ¡Ya casi! ¡Ya casi! ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Así se hace! ¡Eh, Crash! ¡Te toca! 5, 4, 3, 2, 1 ¡Oh, oh, oh, oh!